Me pareció una manera brutal y muy llamativa de acercar tu trabajo a la gente. Porque con esto no manchas, no necesitas materiales. Como podéis ver, el resultado es muy parecido a lo que sería una acuarela hecha con técnica tradicional. Para actualizar la forma más común y de la que uno puede tener más controles con la pluma. Y así voy avanzando. Otra es usando el trazo. Esto con Shift X lo puedo volver un trazo y le doy valor. Otra forma que me gusta hacer es con el pincel de relleno. Aquí tendríamos nuestra mancha. Vamos a los ajustes de capa, que es esto de aquí abajo, y le daremos a niveles. Lo primero que haremos es coger los blancos y se los subiremos un poco. Estoy viendo que aquí aún se nos ve un poquito de textura que no nos gusta. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar la goma. Con un pincel que tenga un poco de textura iré borrando con mucho cuidado de no cargarme nuestra mancha de acuarela. Una diferencia entre el Clip Studio Paint y el Photoshop, por ejemplo, es la posibilidad de usar capas vectoriales. Podemos elegir entre capas de mapa de bit, que funcionan como en Photoshop, y las capas vectoriales. La diferencia es que veis que están formadas por vectores. Otra de las ventajas de las capas vectoriales es el usar la goma de borrar, que borres solo a partir de los puntos donde se juntan los vectores. Vamos a crear un proyecto nuevo, entero desde cero. Vamos a añadir nuestra ilustración completa. Aquí vamos a seleccionar mover, vamos a ir separando. Esto sería ya cuestión de ir probando con vuestro móvil a ver hasta que os convenza el resultado. ¿Cómo se comporta este pincel una vez que hayáis puesto estos parámetros? Si quieres editar un pincel, simplemente una vez que está seleccionado, pinchas otra vez sobre él y accedes a todas las pestañas. Pero, como hemos terminado, pinchamos en la flechita de arriba a la izquierda y estamos en la selección de pincel. Seleccionamos nuestro círculo. ¿Cómo se comporta este círculo? Mirad, ahora ya puedo jugar con el tamaño de pincel con la opacidad exactamente igual. Gracias. Gracias.